No, un poquito diferente porque tienes a una persona en casa, una persona más por quien jugar y por quien motivarte para jugar y la verdad que estoy contento del triunfo por el equipo y por mi familia que seguramente están felices en casa. Fue una semana muy diferente para mí, tuve que regresarme de la selección para ver nacer a mi hijo, nació, salió todo muy bien, un poco las primeras noches siempre son difíciles, pero bueno, la verdad que estoy contento con la semana y qué mejor manera de cerrar la semana con un triunfo aquí, perfecta, no puedo pedir más, estoy en un momento de mi vida muy feliz, tanto en lo personal como en lo profesional y una semana perfecta. 3 años PSV, 3 años Knexel, ¿cómo ves? PSV 3 años sin Knexel, muy feliz, muy agradecido con el PSV, con la gente, que son parte importante por la cual yo me quedo aquí más tiempo y bueno, espero regresar ese cariño, pues con triunfos, con campeonatos y ojalá que pueda ser así. ¿Weet jij wat de platte car, het stadhuisplein en Guus Mewes betekent en relaciones al PSV? No, me imagino, me imagino, pero bueno, la verdad que todavía no me toca vivir un campeonato con ningún equipo y bueno, va a ser la primera vez también para mí y estoy pues ansioso, todavía quedan puntos por disputar y esperemos ser campeones pronto.